Sexo sin tabú Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Con la base Sexo sin tabú Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Esto es un perreo sin tabú Que se forma revolú Cuello frío como iglú La vi dije déjà vu Super Saiyan soy Goku De dónde saliste tú Que pedí todo lo que había Yo no te vi en el menú Que te empaquen pa' llevar De camino capotea Carrotín tía pa' que no la vean Zorrita que está pa' la que sea No tiene problema el habla Pero conmigo gaguea Yo estoy sin tabú Prendimos la disco cuando apagaron la luz Quiere jugar conmigo como muñeco de vudú Orienta estos cabrones que me buscan por YouTube Que yo tengo más cones que los Bluetooth Traigan las botellas negras Traigan las botellas negras